¿Qué tal amigos del ángel metropolitano? Ni en semana santa puede uno descansar del fútbol y de todo lo que esto produce en emociones, en resultados y en situaciones. Vaya partidazo que dieron Toluca y América, donde a final de cuentas el bigotón Ricardo Antonio Lavolpe le gana el duelo táctico a Miguel Herrera, y con una jugada de contragolpe y dos goles de Alexis Canelo, el Toluca todavía aspira a liguilla, mientras que el América anda ahí, pero la tabla está muy apretada entre el seis, el siete, el ocho, el nueve, el diez, el once y el doce, y veremos a dónde llega esta batalla. Mientras tanto, la fiera de Nacho Ambriz, el equipo de León, llega a doce victorias en forma consecutiva para un nuevo récord en el fútbol mexicano. El León está que no cree nadie, un doblete de Ángel Mena, y el equipo de León termina por golear al Atlas de Guadalajara cinco goles por dos, para que León, la fiera, sea el mandón en el fútbol mexicano. Un fútbol mexicano donde Rayados de Monterrey con equipo de suplentes pudo derrotar al Veracruz, y donde Monarcas Morelia dio la campanada contra el equipo de Tigres, vaya sorpresa. Y si de sorpresas hablamos, Lobos Buab derrotó al equipo de Xolos Tijuana, y con ello Lobos está aspirando a la liguilla. Guadalajara, Guadalajara no las canta ni con Tomás Boy. Guadalajara ganaba y terminó perdiendo frente al Puebla tres goles por uno, y el efecto Chelis está funcionando en los poblanos, y el Guadalajara todo se cierra en la dramática y patética declaración de Jesús Molina, todos nos debemos de ir, nadie merece vestir la camiseta del Guadalajara por como han estado jugando. Y la máquina celeste de Cruz Azul, en el partido seiscientos de José de Jesús Corona, en el fútbol profesional, demostró que el bache ya es historia del pasado, y Cruz Azul derrotó a los Pumas de la Universidad dos goles por uno, unos Pumas que están hundidos en la mediocridad, y unos Pumas donde una vez más el directivo, Rodrigo Árez de Parga, realizó tremendo berrinche, y un berrinche que no va con la altura. ¿Y qué me dice usted en el fútbol internacional de Cristiano Ronaldo? La Juventus de Turín se ha coronado en la serie A de Italia, y Cristiano Ronaldo es el primer jugador de la historia que ya fue campeón en la liga premier de Inglaterra, en la serie BBVA de España, y ahora lo es en la serie A de Italia, porque si alguien dudaba de Cristiano Ronaldo, ahí están los resultados. En el fútbol de Inglaterra, el Liverpool vuelve a recuperar la posesión de honor, y Real Madrid, por lo menos defiende el honor, y con gran actuación de Benzema, derrota al Athletic de Bilbao. En el básquetbol, emocionante los play-offs, donde sin duda alguna hay equipos que destacan sobre otros, y donde los pistones de Detroit están dando lástima y están siendo barridos, mientras que los Warriors continúan su batalla, y el equipo de los Rockets de Houston con Harden, está a punto de turrón para poder avanzar a la siguiente ronda. En el tenis, sorpresiva la eliminación de Rafael Nadal en Monte Carlo, pero Nadal y las lesiones continúan afectándole todavía bastante, y en el béisbol de las grandes ligas, gran actuación del teenager mexicano Julio César Urias, que gana con una pelota valiente el partido para los Doyers de Los Ángeles. Un abrazo virtual a través del ángel metropolitano.